Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la casa de las leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Señoras y señores, buenos días. Hoy es domingo 7 de abril del año 2024. Una vez más con todos ustedes en la geografía nacional desde la Guajira hasta el Amazonas. Saludamos a la gente de Arauca, Vibrador y a la gente de Buenaventura en el Valle del Cauca. Esto es Voces del Senado, el programa institucional del Senado de la República. El presidente de la corporación es Iván Náme Vázquez. Bueno, tenemos una nota con el presidente de la corporación Iván Náme Vázquez a propósito de los temas de actualidad. En cabeza del presidente del Senado, Iván Náme Vázquez, se llevó a cabo en la ciudad de Ibagué una nueva audiencia pública con el fin de socializar el modelo de regiones autonómicas. La medida propuesta por el presidente del Senado, Iván Náme, se encuentra respaldada por un amplio grupo de congresistas, quienes coinciden en la necesidad de llevar a cabo una propuesta donde se descentralicen los recursos y se piense en los territorios que reclaman una mayor presencia en inversión, programas y desarrollo. El presidente del Senado continuará su recorrido en la ciudad de Cali y se espera avanzar en más ciudades, con el fin de contar con la presencia de todos los actores de la sociedad civil. Están escuchando Voces del Senado. Fue aprobada la ley que prohíbe la venta de vapeadores a menores de 18 años. La publicidad de estos elementos y otras restricciones, informa Rodrigo Meléndez. Pepe, muy buenos días. En esta mañana reciba mi saludo extensivo a todos los oyentes de Voces del Senado. El Senado de la República, siempre preocupado por la buena salud de jóvenes y adolescentes, aprobó esta semana la conciliación del proyecto de ley que prohíbe el uso de vapeadores en menores de edad, prohíbe también la publicidad de estos elementos y permite que en lo sucesivo, en los empaques, en las envolturas de estos artículos, aparezcan avisos que den a los consumidores la información de que el uso de vapeadores produce cáncer y lleva a la muerte. El autor y ponente de esta iniciativa, el senador José David Name Cardoso del partido de la U. Bueno, le vamos a poner tate quieto a los vapeadores. Vamos a dar el primer paso para salvar a nuestros hijos de ese karma, de esa maldición del siglo XXI que es los vapeadores, los cigarrillos electrónicos. Por unanimidad pasó el proyecto cuando hizo tránsito aquí en el Senado. El presidente tendrá para sanción la próxima semana el proyecto y quedará prohibido la venta de vapeadores para menores de 18 años en el país. Ningún colombiano podrá vapear en espacios cerrados libres de humo y lo mejor de todo, se acaba la publicidad de todos estos productos. El senador de la Alianza Verde, Gustavo Moreno, explicó las razones por las cuales es necesaria esta ley. Bueno, hoy los jóvenes, los niños y las niñas en este país están cayendo, quizás por moda, en un vicio quizás más aditivo que el cigarrillo. Los vapeadores en este país vienen de olores, de colores, de sabores, que quizás es más aditivo que un cigarrillo. Que hoy en cualquier tienda, en cualquier centro comercial en Colombia pueden comprarle un niño de 10, 11 años sin ningún reparo y sin ninguna restricción puede comprar un vapeador en este país. Está previsto que este proyecto pase a sanción presidencial la próxima semana. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Prostitución infantil en Medellín. ¿Qué caso? Mucho extranjero está llegando a la capital de Antioquia y lastimosamente contrata los servicios sexuales de menores de edad. Está esta información en el radar de las autoridades. Informa Enrique Castañeda. Un aumento de la prostitución infantil se ha detectado en la ciudad de Medellín. El último caso, el del extranjero que entró a un hotel con dos menores de edad, fue el que rebosó la copa. La senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, nos habló al respecto. La escuchamos, senadora. Que los niños en este país no le importan a nadie. Que los esfuerzos que hemos hecho han sido inocuos. ¿Por qué? Porque se ve a los niños como aquellos sujetos que hay que desechar. Si no son hijos de alguien que los pueda cuidar, la sociedad no ha estado dispuesta a cuidar a los hijos del futuro. Nosotros tenemos que ser conscientes de que lo que está pasando en Medellín es gravísimo. Desde la audiencia, con la senadora Piedacórdoba, que en paz descanse, estuvo la senadora Norma Hurtado, estuvimos otras. Mayoría mujeres, además. Todo lo que nos dijeron el anterior alcalde, todo lo que nos dijo, porque después de esa sesión, yo personalmente hice una sesión de alto nivel con la vicepresidenta de la República en Medellín. Nos aseguraron que había un protocolo que se estaba abortando porque yo denuncié las niñas que estaban vendiendo su virginidad, que las madres las vendían. No pasó nada. Nos viven llenando aquí de papeles y de papeles. ¿Para qué? Para hacer espectáculo, show, salir a decir alguna cosa. Cuando realmente en Medellín estamos perdiendo las niñas. Están en Veracruz, en la calle Veracruz, vendiendo sus cuernos. Y nosotros, sin hacer nada, nosotros hemos intentado hacer algo, pero sin la voluntad real es muy difícil. ¿Cómo es posible que la policía, la Ameval Antioquia, la Ameval de Medellín, que es la policía metropolitana del Valle de la Burra, haya dejado volar ese tipo? Lo tenía que haber capturado porque las niñas de 12, de menos de 13, de 14 años, como lo dice en este momento la legislación que tenemos, no tienen voluntad. Cualquier acto se considera violación antes de los 14. No se reconoce la voluntad. En el Código de Infancia y Adolescencia quedó absolutamente claro. Para Voces del Senado, un informe de Enrique Castañeda. También seguimos porque este tema no hay que dejarlo pasar, el de la prostitución infantil en Medellín. Aquí está ahora Alexander Arisa con más detalles. Recientemente, la ciudad de la eterna primavera vivió un hecho lamentable protagonizado por un turista extranjero que fue encontrado con dos menores de edad en su habitación de hotel. El hecho no pasó desapercibido no solo por los hechos en sí, sino porque el presunto abusador fue puesto en libertad para posteriormente marcharse a su país de origen. Y es que el turismo sexual tanto en Medellín como en Colombia se ha vuelto incontrolable, pues deja en evidencia la vulneración en la que se encuentran los menores en el territorio nacional. Sobre el hecho, la senadora antioqueña del partido ASI, Berenice Bedoya, afirmó. Yo pienso que es muy delicado, no solamente en Medellín, sino en algunas otras ciudades, como es Cartagena y como son las capitales turísticas. En Medellín se ha venido desde hace mucho tiempo presentando un alto índice de prostitución infantil. Yo pienso que la responsabilidad de los gobiernos, de los alcaldes, de la policía, del bienestar familiar, es muy importante. Pero también, ¿dónde están las familias de estas niñas? O sea, ¿qué están haciendo las mamás, los papás, los familiares de estos niños? Un niño, una niña de 12 años en la calle, prostituyéndose, también tiene que ver mucho con la responsabilidad de la familia. Con la senadora Nadia hemos venido hablando del tema y para hacer grandes debates sobre la prostitución infantil, no solamente en Medellín, sino en otras capitales. Y creo que es muy importante que todos nos pongamos como en el rol de responsabilidad para poder salvar a estas niñas y niños de la prostitución. Senadora, ¿considera que es necesario en el caso de este norteamericano involucrado en este tema? Pues yo creo que sí, yo creo que sería muy importante. Es más, yo creí desde un principio que no lo iban a dejar ir. Creí que lo iban a tener y que lo iban a retener y que él iba a pagar. Pues es que el delito lo cometió aquí y aquí en Colombia es un delito, pues la prostitución infantil. Creo que no debieron de haberlo dejado ir. Pienso que sí deberían deportarlo, traerlo para que asuma la responsabilidad de haberse metido con las menores de edad. Informó para Voces del Senado Alexander Ariza. Al aire, Voces del Senado. Aquí presentamos en Voces del Senado el programa institucional del Senado de la República las consideraciones de la senadora Paloma Valencia sobre la reforma pensional que tendrá discusión este martes que viene en el Congreso de la República, informa Rodrigo Meléndez. Pepe, buenos días a usted, a los oyentes de las estaciones de la Radio Nacional de Colombia que hasta ahora nos escuchan en todos los rincones del país. Una de las reformas más importantes del gobierno de Gustavo Petro es la reforma pensional. La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia hace algunas consideraciones que tienen que ver con el desarrollo o la aprobación o negación de esta reforma. Yo creo que aquí es muy importante hacer una reforma pensional. El país la necesita. No puede seguir subsidiando a altas pensiones. Y creo que en eso tiene toda la razón el presidente. Pero el proyecto no soluciona los problemas de fondo. Todo lo contrario. El proyecto está liberándole caja al gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Que cosas que hoy estamos pagando con la plata del presupuesto general de la Nación las vamos a pagar con el ahorro pensional. ¿Y eso qué significa? Que el próximo año el gobierno va a tener disponibles 4.5 billones de pesos y el siguiente año 5.3 billones de pesos. Y en total hasta el 2070 256 billones de pesos. Que se ahorra el presupuesto nacional, que se gastan los ahorros pensionales y después las nuevas generaciones de colombianos van a tener una deuda que va a llegar al 180% del presupuesto del PIB colombiano. Con respecto al umbral para pensionarse, la congresista del Centro Democrático sostuvo que a colpensiones solamente deben llegar quienes ganen un salario mínimo o menos. Lo ideal es que usted dijera, colpensiones solamente pensiona a las personas que llegan hasta salario mínimo y de ahí para abajo. Porque hoy, por ejemplo, colpensiones va a tener que subsidiar mi salario mínimo, mi salario, independientemente que yo me pensione con más. Y eso no tiene ningún sentido. Los recursos de los colombianos deben concentrarse en los colombianos que los necesiten, que son los de salario mínimo y de ahí para abajo. Acuérdese que nosotros tenemos una cobertura pensional muy pequeña, porque infortunadamente en Colombia la mayoría de la gente está en la informalidad. Sin embargo, la proposición de archivo de la reforma pensional presentada por el Centro Democrático fue derrotada el martes 3 de abril en la plenaria del Senado por 10 votos a favor y 52 en contra. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Apagón y racionamiento. Apagón de energía eléctrica y racionamiento en el servicio de agua en Colombia es la pregunta que muchos están realizando. ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe pasar con los embalses? ¿Por qué hay falta de agua en el país? Geraldín Ávila informa. La situación por la sequía en el país es crítica. La falta de lluvias por el fenómeno del niño ha causado que los caudales de agua en embalses y ríos estén muy bajos, lo que pone en riesgo al país de un apagón. Hablamos con el senador Didier Lobo Chinchilla del partido Cambio Radical, quien expresó su preocupación e hizo énfasis en que la región Caribe sería la más afectada por este fenómeno. Nosotros hicimos un llamado y presentamos una proposición desde la Comisión Quinta, suscrita por varios senadores de esta comisión, muy preocupados, muy preocupados por los anuncios del mismo gobierno de que hoy los embalses han bajado demasiado, están en el límite y esto podría traer un apagón para el país y sobre todo la región Caribe. Esto nos preocupa. Por eso hicimos un llamado. Antes rogábamos que lloviese para salvar los cultivos que se están perdiendo por causa del fenómeno del niño. Decíamos que llegue la niña, que llueva. Hoy estamos diciendo que llueva para que no haya un apagón de energía eléctrica en el país. Esto es preocupante. Nosotros hicimos un llamado al gobierno nacional y también aprovechamos este espacio para decirle al gobierno nacional que cree o que nombre los cinco miembros de la CREC que no se han nombrado en el día de hoy para que se tomen decisiones frente a los altos costos de tarifa, frente a las cuatro opciones que hemos venido presentando nosotros del problema que ya está identificado. Y se quedaron unos compromisos que al día de hoy no se han cumplido, como revisar los subsidios que son más altos los subsidios para Bogotá y para Cundinamarca que para la región Caribe en cuanto allá el consumo es mayor. Que se revisara el tema de alumbrado público, que se revisara las pérdidas de energía allá, pero que también se siga trabajando en la política que se tiene de transición energética, que son de paneles solares y que ellos hoy lo están proponiendo y que nosotros lo acogemos y acompañaremos a este gobierno en esta decisión. Pero es hora que el gobierno de Petro y que el ministro de Minas y Energía tome decisiones ya que nosotros lo respaldamos. Informó para Voces del Senado, Geraldina Vilasifuentes. ¿En qué consiste la Comisión de Ética? ¿Usted sabe qué es? ¿De qué se trata? La senadora Isabel Zuleta lo explica en Voces del Senado. Informa Diana Morales. Feliz mañana de domingo para todos nuestros oyentes que nos escuchan a esta hora. Hoy iniciamos nuestras noticias hablando con la senadora Isabel Zuleta del Partido Pacto Histórico, quien nos cuenta en qué consiste la Comisión de Ética dentro del Senado de la República y cuáles son los procedimientos que se llevan a cabo para el trámite de las quejas que se presentan sobre la ética parlamentaria. Nosotros lo que hacemos es analizar las quejas que se presenten sobre los congresistas en Colombia. Las quejas las pueden presentar otros congresistas y cualquier ciudadano de la República que verificando el estatuto pueda decir que alguien está faltando a la ética, a la ética parlamentaria, que es distinto porque hay otros muchos estatutos. No, la ética parlamentaria que está consagrada en nuestro estatuto. Senadora, y para todos nuestros oyentes que tal vez no conocen mucho, ¿qué les puedes de pronto ilustrar acerca de esto? ¿La última qué? No se puede, porque la Comisión de Ética tiene reserva. Es la única de las comisiones que realmente tiene reserva. Y la de recusaciones en la Cámara de Representantes. Recuerden que nuestra Constitución nos dio funciones a los congresistas no solamente de legislar. Nosotros también tenemos funciones judiciales, entre comillas, porque por eso es que hay una comisión que puede juzgar. Puede juzgar a un magistrado, puede juzgar a los magistrados de las altas cortes, puede juzgar al fiscal general de la Nación, puede juzgar a nuestro presidente de la República. Nosotros tenemos unas tareas ético-disciplinarias, que quiere decir que podemos imponer sanciones a los congresistas. Sanciones por faltas leves o graves o gravísimas. Si hay una falta que se considere en ese sentido, pues nosotros podemos proceder a emitir una sanción. Informó para Voces del Senado, Diana Morales. El Partido Político Cambio Radical propone archivo de la reforma pensional. Desarrollamos esta información. Pepe y oyentes, muy buenos días. Seguimos con un poco más de información con respecto al futuro de la reforma pensional en el legislativo. Después de haber derrotado la plenaria del Senado las dos ponencias de archivo de esta reforma, el Partido Cambio Radical ha anunciado que votará negativamente la propuesta alternativa y la propuesta del gobierno. El senador Carlos Fernando Motoa y la posición de su partido Cambio Radical frente a la reforma pensional. El partido ha tomado la decisión de archivar la reforma pensional porque consideramos que esta reforma no corrige el déficit pensional, ni el acceso, ni la cobertura, ni tampoco el problema de informalidad laboral en el país, que es una de las grandes causas de la dificultad que tienen hoy los colombianos de puerta de una pensión. Cerca del 54-55% de la población que trabaja está en la informalidad, no cotiza el sistema. Por estas razones, porque además se basa simplemente en demografía, el sistema de pilares y estamos viendo que en los últimos 10 años la tasa de natalidad en Colombia viene bajando. Con respecto al estado de la reforma pensional y su futuro en el Congreso, les contamos a nuestros oyentes que la semana entrante llegarán a la plenaria del Senado dos proposiciones, una alternativa y la otra la mayoritaria del Gobierno Nacional. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Están escuchando Voces del Senado. Presentamos ahora una nota con el senador José Vicente Garreño sobre un informe que dio a conocer el Canal Caracol relacionado con la infiltración de organismos de inteligencia de Venezuela en Colombia. Informa Enrique Castañeda. Un informe de Noticias Caracol que habló sobre la presunta infiltración de organismos de inteligencia de Venezuela en Colombia generó la preocupación de senadores de la Comisión Segunda. Sobre este tema estuvimos hablando con el senador José Vicente Carreño. Grave, muy grave esta denuncia que hoy ha hecho este medio tan importante del país porque esto nos da una vez más a entender que este gobierno vecino que para nada colabora, que para nada nos ha servido, que por el contrario lo que facilita es que allí se alberguen terroristas, que allí cometan las fechorías en el país, especialmente en el tema de fronteras y nos hace un daño grande porque allí se albergan y que hoy estén utilizando, trabajando de la mano con los grupos a margen de la ley acá, creo que lo están fortaleciendo cada día más y esto es grave para nuestra inteligencia, grave para nuestra fuerza pública en Colombia porque eso quiere decir que nos están infiltrando con la colaboración de estos grupos a margen de la ley en el país y que Venezuela está obteniendo cualquier información, está llevando información, lo que quiere decir que hay posibilidades de que todos los secuestros los estén pasando a Venezuela y allí ellos estén haciendo lo que Caracol denunció hoy, incluso torturas, homicidios y demás. Senador, desde la Comisión se va a hacer algún control político al ministro de Defensa sobre este tema. Sí, tengo entendido que el presidente en esta semana va a organizar el tema y nos va a informar a la comisión completa para ver que avanzamos sobre el tema, pero esto no puede quedar a un lado, esperemos que ya pasen de una denuncia, un medio de comunicación a un tema nacional, a un tema que el gobierno le ponga en cintura y los colombianos tengamos claridad sobre el hecho. Para Voces del Senado, Enrique Castañeda. Las personerías jurídicas serán fortalecidas en todo el país, informa Alexander Ariza. Atender las necesidades de los colombianos en cualquier parte de la geografía nacional se ha vuelto prioridad para el Congreso de la República, de ahí que fortalecer las instituciones resulta oportuno a la hora de dar celeridad y brindar soluciones en los casos que llegan a entidades como las personerías. En la comisión primera se dio luz verde a una medida que precisamente fortalece el funcionamiento de las personerías de los municipios de tercera a sexta categoría, como ponente el senador liberal Alejandro Vega expresó. Así es, hoy se aprobó ya en tercer debate de cuatro, un proyecto que fortalece a las personerías del país, particularmente a las de los municipios de sexta, quinta, cuarta y tercera categoría. Hoy los personeros tienen innumerables funciones en todo el territorio, pero no tienen recursos necesarios. Hoy estamos ampliando el margen del presupuesto anual de las personerías de estos municipios en cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ejemplo, un municipio de sexta categoría, su personería tiene como presupuesto anual ciento cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes, en los que incluye el salario del personero, los elementos administrativos, que eso al final no alcanza a veces ni para pagar un equipo técnico o administrativo necesario y mínimo para poder ejercer las funciones o los desplazamientos o atender las oficinas en el territorio. Con esta ampliación de los cincuenta salarios mínimos vamos a brindarles herramientas financieras sin que se afecte en los presupuestos de los municipios porque este aumento va a ser gradual de a diez salarios mínimos anuales por año, para completar en cinco años los cincuenta salarios mínimos. En esta medida, ¿la personería funcionaría de más celeridad? ¿Tendría que hacer ese plus? Pues la herramienta financiera es para eso, no solo para generar la seriedad, sino también para generar eficacia, para que tengan unas mejores condiciones para atender al ciudadano en cuanto a instalaciones, poder contratar un asistente administrativo que mientras el personero esté en comisión o en diligencia, alguien esté atendiendo la oficina para contratar y poder hacer los desplazamientos necesarios para tener las herramientas mínimas que necesita un servidor público para poder ejercer su función. Informó para Voces del Senado Alexander Ariza. Nota musical sobre el músico colombiano José A. Morales. Marlon Yepes informa. Buenos días apreciados oyentes. Hoy en la nota musical hablaremos sobre el compositor colombiano José Alejandro Morales. El maestro José A. Morales nació el 19 de marzo de 1913 en el Socorro Santander. Fue uno de los más importantes compositores colombianos, además de ser uno de los que más obras ha dejado. Siempre se caracterizó por su elegancia además de su talento musical. En el año de 1935 realizó su primera composición ya radicado en la ciudad de Bogotá, un tango titulado Marta, y su primera grabación musical la realizó en los estudios de Sonolux con las voces e instrumentos, tiple y guitarra, de Garzón y Collazos, bajo la dirección del maestro Luis Uribe Bueno. Se trataba de un sencillo de dos bambucos, María Antonia y Arrunchaditos, grabación con la que logró que el pueblo colombiano le empezara a reconocer como compositor. El maestro Morales se desempeñó además como director de Relaciones Públicas de Sonolux, y como comentarista en diversos programas culturales de radio en varias emisoras de la capital colombiana. A continuación vamos a escuchar un fragmento a ritmo de bambuco de la obra titulada Francisco Cristancho, del maestro José Alejandro Morales. Una de las actividades culturales que se han vuelto tradición es la serenata que le dan al músico santandereano en conmemoración a su legado musical, y es que todos los años los socorranos se reúnen alrededor de su tumba, que se encuentra ubicada en la Casa de la Cultura del Socorro, Horacio Rodríguez Plata, para entonar todas sus canciones. Informó para Voces del Senado, Marlon Yepes. ¿Qué fue lo más trinado esta semana? Geraldine Ávila con la noticia. En lo más viral de esta semana tenemos el archivo de la reforma a la salud. Las opiniones han sido divididas. Están quienes se lamentan, como la senadora María José Pizarro, y quienes celebran la decisión, como lo es el senador David Luna. La senadora del Pacto Histórico afirmó lo siguiente. Este gobierno va a defender la salud de los millones de ciudadanos pobres de este país, de los millones de ciudadanos que tienen que vivir un día cruz y un diario para poder acceder a una autorización médica, para poder acceder a un especialista, para poder acceder a un medicamento, para poder acceder a cualquier servicio de salud, y podemos irnos a cualquier territorio de la economía, para que uno tiene que trasladarse en barco, en bus, en avión, para poder ser atendidos aquí en la ciudad de Bogotá. O podríamos irnos al sur o a cualquier barco de policía de esta ciudad, para entender que el diacrucis es de todos. Por lo tanto, hay una crisis estructural. Remitimos el informe de la Contraloría. 12 billones que fueron de pesos de los colombianos y de las colombianas que fueron entregados a las EPS y que hoy no aparecen. No se sabe dónde están. 12 billones de pesos. Por su parte, el senador de Cambio Radical indicó que es una buena noticia para los pacientes. Celebro que los miembros de la Comisión Séptima hayan hundido de manera definitiva la nefasta reforma a la salud que fue presentada por el señor presidente, el doctor Gustavo Peto. Lo celebro por los pacientes, por sus medicamentos, por sus tratamientos, por su dignidad. Pero sobre todo lo celebro porque de esta manera el presidente no podrá utilizar los recursos de la salud para su campaña reeleccionista. Espero sí que el presidente no siga utilizando acciones revanchistas como la de intervenir las EPS o como la de no brindarle tratamientos oportunos a los que lo necesitan, o sea, a los enfermos. Y por último, estamos listos a trabajar conjuntamente en una reforma que verdaderamente resuelva problemas del sistema de salud para que haya una atención más expedita y para que los médicos, enfermeras y auxiliares tengan una mejor vida. Informó para Voces del Senado, Geraldina Vilasifuentes. Gracias por acompañarnos en esta jornada dominical en todas las estaciones de la Radio Nacional de Colombia, Radio de Nuestra Tierra, Radio de Nuestra Patria. Hemos presentado Voces del Senado, Programa Institucional del Senado de la República en nombre de Iván Name, el presidente de la Corporación, Robinson Castillo Charris, jefe de Información y Prensa. Gracias en nombre de Alexander Arisa, Rodrigo Meléndez, Enrique Castañeda, Diana Morales, Geraldín Ávila, Hernando León Banegas, Marlon Yepes. Este servidor, José Alfredo Fruto, les agradece enormemente y hasta entonces, permiso.